Bueno a todos y a todas, y bueno, hoy os vengo a enseñar un esfoliante detox, ¿vale? Lo vengo a estrenar, lo tengo sin probar, no lo he probado ninguna otra vez, ¿vale? De la marca del iPlus Mercadona. Voy a leer un poco qué es lo que promete el producto y ahora nos vamos al servicio a probarlo, ¿vale? Primero os voy a enseñar un poco cómo está mi cabello, ¿vale? Aprovecho que hoy hace un calor infernal, que mi cabello es graso, ahora mismo está sucio, y bueno. Bueno, a ver, yo ya había hablado, había escuchado varias veces hablar sobre el esfoliante capilar y he escuchado que, bueno, supuestamente estimula el crecimiento, retira restos de residuos o posibles siliconas que se hayan quedado ahí en tu cuero cabelludo, etc. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y es que el esfoliante capilar, he visto que es para el cuero cabelludo. Pero, supuestamente yo pensaba que debería ser para el cuero cabelludo. Pero he visto también, según esto, que se aplica de raíz a punta. A ver, yo creo, aquí pone que es para todo tipo de cabellos. Yo ahí difiero un poco, o sea, no pensaría un poco igual, porque yo creo que un cabello seco, un cuero cabelludo seco, esfoliado un cuero cabelludo seco, a ver, si tiene caspa, impureza, a veces no digo que no tenga restos de residuos, pero quizás puede resecarle, ¿vale? Puede ser que le reseque. No sé yo, pero bueno. Otra cosa que me llama la atención es que se folie el resto de cabello. A ver, yo que sepa, en la piel, cuando tú haces una esfoliación, es para retirar también exceso de grasa, que con esto no digo que las pieles secas no se folien, no estoy diciendo eso, pero no sé, yo creo que una esfoliación es algo más fuerte que un simple limpiador de champú, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenéis tinte, yo creo que si usáis esfoliante, tal y como pone aquí, no solo en el cuero cabelludo, sino de raíz a punta en el cabello, se puede llevar tinte. Es algo que yo creo y que yo pienso y que ahora mismo también voy a comprobar, porque es la primera vez en mi vida que uso este tipo de producto. Voy a leeros lo que promete y nos vamos al baño a probarlo. Adecuado para todo tipo de cabellos. Yo, sinceramente, si tuviera el cabello seco, creo que no me lo haría, ¿vale? O al menos el cuero cabelludo seco. Con detox complex y extracto de pepino. Ya estamos aquí con los nombrecitos complex, tecnología pepi, tecnología pepe. Aporta una agradable sensación de frescor y bienestar. Además, sus partículas esfoliantes de origen natural elaboradas a partir de celulosa permiten eliminar las impurezas del cabello para mantenerlo cuidado. Aplicar antes del champú. Yo os dejaré los ingredientes en el Instagram del baúl de cerezas, ¿vale? En el mío. No tiene muy malos ingredientes, la verdad. Además tiene mentol y ahora que hace muchísimo calor aquí en Badajoz, y he pasado un día súper sudoroso, y ahora que me tengo que duchar y demás y tengo el pelo súper grasoso, si realmente da ese efecto de frescor, lo voy a agradecer muchísimo. Aplicar antes de lavar. Repartir sobre el cabello húmedo de la raíz a las puntas. Eso teniendo el cabello convencido, o sea, teñido no me termina de convencer, pero bueno. Mediante movimientos circulares. Masajear suavemente todo el cuero cabelludo. Dejar actuar unos minutos y aclarar abundantemente. A continuación, lavar el cabello. Frecuencia de uso, una o dos veces por semana, dependiendo del cuero cabelludo. Yo supongo que si es graso, dos veces a la semana. Aunque sabéis que un cabello graso, cuanto más te lo laves, más grasa produce. Como respuesta del cuerpo, ¿vale? Porque la grasa no deja de ser una defensa que emite tu cuerpo al exterior para proteger la piel, el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces, bueno, veo que tiene muchos aceites. No creo yo que reseque mucho. Así que bueno, nos vamos al baño, ¿vale? Me voy a humedecer el cabello y lo probamos. A ver qué tal va. Bueno, pues ya tengo el cabello medianamente mojado, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno. A ver, voy a empezar por la raíz. Lo voy a abrir, ¿vale? Porque todavía está sin abrir. Entonces, bueno. No sé yo cómo se abre esto. Ah, vale, por aquí. Vale. Tiene la misma textura que cualquier crema normal. Huele bastante a menta. De hecho, me huele exactamente a vivaporú. Así que bueno, primero voy a aplicar en la raíz. Tengo que decir que huele bastante, bastante, sí. Muy fuerte a menta. Pero a pesar de que huele a menta, no sé si es que mi cuero cabelludo está muy graso o por qué razón, pero no termino de notar esa sensación de frescor. ¿Vale? Al menos ahora en un principio no la estoy notando mucho. Voy a humedecer un poquito la mano. Bueno, parece que estoy notando algo, empezando a notar algo de frescor, ¿vale? Ahora sí que estoy notando algo de frescor. Parece que tarda unos minutitos en actuar. Vamos a hacer un poquito la mano. Bueno, sigo pensando que no es muy buena idea, ¿vale? Yo que tengo el cabello teñido, aplicar este producto de raíz a punta. Porque tarda no ser un esfoliante. No me fío de que no me arrastre el tinte. Así que bueno. Bueno, tinte y mascarillas. Porque yo también me he hecho mascarillas de color en el cabello. Pero bueno, si el producto dice que es de raíz a punta, así es como lo vamos a poner a prueba. La verdad es que según van pasando los minutos, cada vez se va notando más frescor en la cabeza. Ahora mismo siento hielo. Donde más puedo notar las sensaciones es aquí, en esta parte de la cabeza. El por qué no lo sé, pero ahí es donde más frescor siento. La verdad es que está haciendo un gusto en el sentido de que aquí en Badajoz hace mucho calor. Bueno, me quejo de eso en todos los vídeos. Y después de pasar tanto calor, sentir este frescor en la cabeza, que noto ahora mismo como si tuviera hielo. Es súper, súper, súper agradable y súper gratificante. Entonces, solo por eso, aparte de la composición del producto, que para ser mercadona tiene unos ingredientes bastante buenos. Bueno, doy mi punto bueno en este sentido, ¿vale? En verano es una pasada. En verano, los días calurosos, cualquier día caluroso, o que habéis sudado mucho, o después de algún día de gimnasio que estéis todos sudados, hayáis pasado calor, es un auténtico paraíso. Se siente como si tuviera hielo. Luego va a venir la parte fea de si me quita tinte, que esa es otra. Si me quita tinte, lo notaréis vosotros, lo notaré yo y os lo diré igualmente. Así que bueno. Según el esfoliante, dice que hay que dejarlo, a ver que hay que usarlo una vez o dos por semana. Que bueno, eso yo no creo que lo haga, pero bueno. O bueno, depende del calor también, pero bueno. A ver. Y dice que hay que dejarlo unos minutos. Así que bueno. Así lo haré. La verdad es que esto no es como una mascarilla que da... Que no te gusta esperar tanto. Porque si estamos hablando de un día caluroso, que ha sudado mucho y demás, se agradece mucho tener esto en la cabeza. No se hace nada pesado llevarlo. De hecho, la sensación es tan fresquita que no quieres ni quitártelo. Entonces para mí no va a ser algo pesado, va a ser un suplicio dejarlo unos cuantos minutos. Evidentemente, si tienes prisa, es mejor que no uses este producto. ¿Vale? Yo ahora mismo no tengo ningún tipo de prisa. ¿Vale? Y no me es ningún suplicio en este momento, en otros días si lo hubiera sido, ¿vale? Dejar esto actuar durante los minutos que haga falta. ¿Vale? Yo creo que con 10 minutos estaría bien. Pero yo lo que voy a hacer para aprovechar el tiempo y para que seguís sintiendo esta sensación tan súper refrescante. Os lo recomiendo en todos los climas cálidos, ¿vale? O después de pasar calor como en el gimnasio, tal y como he dicho. Que... Bueno, lo que voy diciendo es que para aprovechar el tiempo, mientras tanto os metáis a duchar o lo que sea. Aunque con esta sensación no me importaría estar una hora. De verdad, es un paraíso. Un auténtico paraíso. Así que nada, me lo quito y una vez que me lo quite y ya tenga el cabello seco, os enseño ya el resultado final. Una vez que lo tenga seco y os digo si en el agua noto que me ha arrastrado tinte, me miro también el cabello y veo. Si noto que tengo más reflejos o menos reflejos, si noto que me ha quitado tinte, ¿vale? Así que nada, de que tenga ya el cabello seco, volvemos. Bueno, pues os vengo ya por fin a enseñar los resultados, ¿vale? De cómo me ha quedado el cabello este esfoliante. Tengo que decir que me ha sorprendido bastante para bien. Porque no noto en ningún momento que me haya quitado tinte, ¿vale? O sea, yo me lo veo, la verdad, como siempre. Al menos a priori, a lo mejor si lo uso más veces, noto que me ha quitado algo más de tinte. Sabéis que a mí si me quita tinte lo noto rápidamente. Porque debajo del cabello negro, bueno, de hecho me veréis los reflejos verdosos azulados. Yo le tenía azulado y tapo a veces esos reflejos azulados con mascarilla. De hecho os he subido hace unos días la mascarilla de Mercadona, la Color Core, que también tengo la tono chocolate, ¿vale? Pues para taparme y me mantengo el color un poco con mascarilla. Entonces a mí cuando me he hecho un producto que retira o quita el tinte, lo notaría rápido. ¿Vale? Yo así a priori no noto que me haya quitado nada. Noto que me ha dejado bastante volumen, mucho brillo. No sé si me lo podéis ver. Es bárbaro el brillo que me ha quedado, ¿vale? Y a diferencia de lo que pensaba, no me ha dejado para nada el cabello reseco. O sea, me he lavado el cabello después de aplicarme este foliante. Y después me he aplicado mi mascarilla Airfus de Garnier, como he hecho siempre, mi mascarilla habitual. Que yo uso muchas mascarillas, pero al final las que más siempre uso son las Airfus de Garnier. Porque a mí personalmente me van muy bien. Y he notado el pelo con más brillo que cuando no uso este foliante. También tengo que decir que este foliante tiene una silicona, creo que era Dimeticone, creo recordar. Pero no es de las peores y además no estaba entre los primeros ingredientes. O sea, que porque llevo un poquito tampoco... Y la verdad es que veo que me ha dejado bastante brillo, ¿vale? Más brillo que cuando me he hecho la mascarilla solo. Me ha dejado el cabello muy suave. Y ya digo, a diferencia de lo que creía, no noto que me haya resecado nada. Ni el cuero cabelludo, ni el cabello, ¿vale? Lo tengo de hecho más suave. Y cuando me retiré el foliante con agua, antes de lavarme el cabello, noté el cabello súper suave. O sea, efecto seda. Se me resbalaba el cabello entre los dedos. Y era una sensación de hielo, os lo dije. Sobre todo en verano lo recomiendo muchísimo. No sé en un cabello seco cómo sentará, aunque os puedo decir que me ha sorprendido porque no me ha resecado. ¿Vale? De hecho me noto el cabello como más hidratado. O sea, no tengo ningún enredón en el cabello. ¿Vale? Me lo puedo peinar hasta con los dedos. Me lo he desenredado más fácil incluso que cuando me echo solo mascarilla. Os doy fe. Me ha dejado el pelo. Bueno, es que vosotros lo estaréis viendo. Es un brillo increíble el brillo que me ha dejado en el pelo. No me ha restado nada de volumen. De hecho, hasta me veo más volumen. Y la sensación de frescor que da. En invierno no sé si ese frescor me va a gustar tanto, la verdad, con el frío. Pero en verano, ahora mismo, y más, si estáis en zonas muy cálidas como Extremadura, Andalucía, se agradece muchísimo. O sea, os aseguro que sentí un auténtico paraíso en mi cabeza. De verdad, os lo digo. Ha sido un auténtico paraíso en mi cabeza. Si estáis a 40, 45 grados, 30 y tanto, estáis sudando, tenéis calor, de verdad, compréis este producto y es que va a ser un auténtico paraíso. Es que no os lo vais a querer quitar de la cabeza. De verdad, es un frescor. Después de notar todo el día hay calor, sudor, el cabello graso y sucio, brillante. Además, que es que, ya digo, no reseca nada. No me ha quitado nada de volumen. Me la ha quedado súper brillante, súper bien. Y su precio, quiero recordar, que es 3,35. Y habéis visto que es un bote bastante grande. ¿Vale? Que eso da para bastante tiempo. Entonces, es un producto que yo, sin duda, lo recomiendo bastante a todas las chicas. ¿Vale? Porque no creo tampoco... Es que, ya digo, no noto que me haya resecado nada el cabello. Entonces, creo, a diferencia de lo que decía al principio del vídeo, porque lo ponía bastante en duda el producto, la verdad. Y me esperaba menos de él. Me ha sorprendido para bien que cualquier persona lo pueda usar. Aunque tenga el cabello seco, porque tiene ingredientes muy naturales. Y ya digo que es que no he notado que me reseque para nada. Entonces, en definidas cuentas, recomiendo bastante el producto. La verdad, a todas las que me estáis viendo. Y sobre todo, ya digo, en zonas cálidas o después del gimnasio, que también se pasa mucho calor y mucho sudor, es increíble. Yo lo que voy a hacer también de vez en cuando, para sentir esa sensación de frescor tan grande que da, porque me encanta, es cuando me lave el pelo, aunque no es la forma correcta de utilizarlo, pero yo muchas veces las normas me las salto, de los cosméticos. A ver, yo os enseño aquí la forma correcta en el canal. Luego yo, con los cosméticos, muchas veces, pues me gusta hacer cosas que no son tan correctas, pero que me gusta probarlas. Entonces, para sentir esa sensación de frescor, alguna vez que otra, cuando me lave el cabello, cuando este champú voy a añadir un poquito también de este limpiador esfoliante, para estarme lavando el pelo y estar sintiendo ese frescor. Porque os aseguro que ese frescor, en un clima de sudor, de calor, de que lo pasas tanta fatiga, se agradece mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando me lave el cabello, de vez en cuando voy a añadir un poquito de este limpiador, y para que me haga el efecto, ese efecto de frescor tan rico en el pelo, ¿vale? Siempre sin abusar, porque no dejamos de hablar de que estamos hablando de un esfoliante, ¿vale? Así que nada, a mí, desde luego, me ha encantado, estoy encantada con el producto, lo recomiendo a todos y a todas las que me estéis viendo, ¿vale? Y si estamos en climas cálidos, aún más. Así que nada, me gustaría saber si los que y las que me estáis viendo, también habéis probado este producto y me lo dejéis abajo, ¿vale? Y que me digáis vuestra experiencia, a ver si ha sido tan buena como la mía, o si a raíz de este producto habéis decidido probarlo, no probarlo, ¿vale? O cualquier cosita sobre Deli Plus, Mercadona, este esfoliante, ¿vale? Así que nada, como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!